Cuando nos preguntamos por qué la problemática de los defensores públicos, tenemos que decir que el gobierno no se ha interesado en la suerte de esta entidad que cumple tan importante papel en el rol del proceso penal. Además de que el contrato es precario, de que los recursos no están a tiempo, además de que no se cuenta con la infraestructura y de que en los palacios de justicia no tienen una sede para sus entrevistas, para la atención al público, y que no se les da acceso a los baños, además que el defensor público tiene una sobrecarga laboral, esa es la razón por la cual los defensores reclaman. Es importante dentro del equilibrio que debe existir entre la Fiscalía y la Defensoría que el gobierno le preste atención a esta problemática. Los defensores públicos en la actualidad están cumpliendo más del 60 o 70% en lo que tiene que ver con la atención del proceso penal. La Defensoría Pública tiene una dinámica propia, la Defensoría Pública debe atenderse porque el proceso penal se dice, entre comillas, es un proceso aplazatorio porque no se cuenta con una planta de personal suficiente, porque el gobierno al sector justicia lo descuida y su política es para desprestigiar este sector. Un día sin audiencias. Nuestra organización sindical, ASDEU, ha convocado para el próximo martes 28 de enero del presente año una concentración en el Complejo Judicial de Paloquemao, la Soleta Principal. Este día nos vamos a concentrar y vamos a marchar hacia la Defensoría del Pueblo para demandar del Defensor del Pueblo y del Gobierno Nacional lo siguiente. Primero, nivelación salarial para todos los funcionarios que integran el Sistema Nacional de Defensoría Pública y los honorarios de los defensores públicos para equipararlos con los funcionarios de la rama judicial, de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público. Segundo, elección del Defensor del Pueblo por méritos. Tercero, una dignificación del Defensor Público, entre ellas adecuación de sedes. Cuarto, igualdad de condiciones para litigar en relación con la Fiscalía General de la Nación. Esto implica mayor presupuesto para la Defensoría del Pueblo. Quinto, autonomía financiera, administrativa y funcional del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Te esperamos. Próximo 28 de enero, martes. Sede judicial de Paloquemao. Te esperamos. La Defensoría Pública en pie de lucha. Aquí están los defensores públicos de Santander, sentando su voz de protesta por igualdad en las condiciones. Estamos aquí, hombre, pendientes de lo que se ofrezca. Señoras y señores, gracias a ustedes por estar pendientes, gracias por ayudar a que la defensa pública y la dignidad de las personas salga adelante. Santander presente con la Defensoría Pública. Un saludo para todos.